En algunas ocasiones puede ocurrirnos que al intentar iniciar sesión en nuestro correo de EducaMadrid nos diga que la contraseña ha caducado. Una forma de modificar esta contraseña sería siguiendo estos enlaces, pero si desconocemos nuestra dirección de correo alternativa tenemos otra forma que también va a funcionar, que sería la siguiente. Vamos a venir al portal de EducaMadrid y vamos a entrar a Webs y Usuarios y aquí vamos a intentar acceder con nuestras credenciales. A través de aquí, como veis, sí que nos ha dejado acceder, aunque nos da el aviso de que nuestra contraseña va a expirar pronto. Pues en este punto tenemos la capacidad todavía de cambiar la contraseña, que sería haciendo clic en nuestro nombre en la parte superior derecha de la pantalla, Mi Cuenta y aquí venimos a Contraseña y aquí simplemente introducimos la contraseña actual y ahora tendríamos que escribir la nueva contraseña y repetirla. Ahora sería momento de bajar y darle a Guardar. Y tras darle a Guardar nos diría que la petición ha terminado con éxito. Algo también interesante es acceder a las direcciones de correo adicionales. Esto nos va a permitir recuperar nuestra contraseña en el caso de que la olvidemos o nos veamos en una situación en la que ha expirado.